Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, son las 18 de la mañana, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del país. Venía escuchando la conversación sobre el tema de las drogas que tenía Philip Butters en la última secuencia de su programa. Yo creo que uno de los mensajes que tienen que recibir los jóvenes, o sea, en realidad hay dos temas, ¿no? Uno, ¿qué ejemplo le pueden dar los padres a los hijos en relación al consumo de cualquier tipo de sustancias estas que alteran la conciencia? Si un padre borracho no le puede decir con ninguna autoridad a su hijo, no te drogues, no tomes, ¿no? O sea, es algo así como, ¿no? Haz lo que yo digo, no lo que yo hago, ¿no? Era una frase de una persona muy sabia que conocí. Ese no puede ser el mensaje de los padres. Y lo segundo, que es una ruleta rusa. Es decir, uno no sabe si va a entrar a las drogas, bueno, voy a probar una o dos veces a ver qué pasa. Hay gente que entra una o dos veces y no vuelve a salir en su vida. Entonces, esos son temas que hay que, creo, tener en cuenta en esta discusión. Pero, en fin, la pregunta para nuestros oyentes, nuestros seguidores en las redes sociales, porque Exitosa está en el YouTube, en el canal Exitosa Noticias, está en vivo en el Facebook Live de Exitosa Noticias. Estamos en el Twitter, en arroba exitosa PE, y queremos su participación activa, no solo a través del teléfono, que es el 251-9422 y el 467-4499, sino que también participen a través de las redes sociales. Y la pregunta que planteamos el día de hoy es, ¿qué opinan ustedes de la decisión de Indecopy de detener la comercialización a nivel nacional del producto denominado Pura Vida? ¿Qué opinan ustedes? Porque el argumento es que incluso ha habido una sanción que no se estaría cumpliendo por parte de Indecopy, en el sentido de que este producto no puede rotularse como leche evaporada, cuando no es exactamente leche evaporada. Es una cosa diferente, tiene un componente de leche evaporada, sí, pero tiene además otros, lo cual ya le quitan la característica principal de leche evaporada. Pero en fin, esto ha generado una controversia, no solo sobre el tema de la leche, sino en general sobre qué productos estamos consumiendo y si lo que nos venden es exactamente lo que nos dicen que es, y si los consumidores tenemos o no derecho a saber qué es lo que nos estamos llevando a la boca. Está con nosotros el ex presidente del Congreso, Víctor Isla, y miembro del Partido Nacionalista. Miembro, porque ahora estoy trabajando en el movimiento regional, Loreto está primero. ¿Ya no es usted parte del Partido Nacionalista? Muchas gracias, señor Lucas. Muy buenos días. Me acompañé al presidente Humala hasta el final de su mandato, pero en agosto yo renuncié porque estoy construyendo un movimiento regional, Loreto está primero, estamos en proceso de inscripción. Vamos a presentar en esta próxima semana más de 65 mil firmas, y la ley nos pide 21 mil 500 aproximadamente, es decir, estamos proponiendo presentar 3 a 1 proporcionalmente teniendo en cuenta... Ahora, el problema es que eso siempre y cuando no cambie la ley, porque están pretendiendo que los movimientos regionales presenten como 160, 180 mil firmas. Bueno, yo creo que constitucionalmente tenemos derecho a elegir y a ser elegidos, sería una norma absolutamente inconstitucional. Bueno, eso es uno de los temas de los que vamos a discutir el día de hoy, va a estar, entre otros, va a estar Marco Arana, va a estar también Pablo Secada, el analista político, y vamos a hablar de ese tema de la legislación electoral, porque uno de los asuntos determinantes de la ley electoral es, ¿se va a dar la oportunidad o no? No, en medio de una profunda crisis de credibilidad de la clase política, la oportunidad a que por un lado se democraticen los partidos con mecanismos eficaces, eficientes y reales, ¿no?, de control sobre la existencia de una democracia dentro de las organizaciones, y se va a permitir por el otro lado de las existentes, ¿no? Y por el otro lado se va a permitir el surgimiento de nuevas organizaciones, pero si comienzas por decir, tienes que reunir el 4% del padrón electoral en firmas para poder tener tu registro, que serían 720 mil, 730 mil, ¡están locos! Y en regiones es el 5%, por si acaso. Es una barbaridad, o sea, lo que quieren es impedir que surja una nueva clase política en el Perú, quieren seguir donde están los que están, y perpetuarse, y eso es lo que la gente no quiere, pero vamos a ver quién gana esta bronca, vamos a ver quién gana. Va a estar interesante. Ah, uy, acá va a haber pleito, pero bravo. Pero, en fin, hemos invitado en primer lugar a Víctor Isla por un tema peleagudo. Ha circulado profusamente un audio en el que se supone los interlocutores son Víctor Isla y Walter Gründel, el alcalde de Tarapoto, en el que hablan, pues, unas transacciones así, más bien oscuras, ¿no? Yo quisiera, no sé, señora Magariño, si podemos escuchar un extracto del audio para saber de qué estamos hablando, en primer lugar. No, hermano, se va. ¿Aló? Aló, sí, Víctor, claro. Ya, eh... Ya, dime. Bien, ahora sí, habla con total normalidad, compañero. Ya. Ya, camarada. Ya. Víctor, ¿cómo va a ser? No sé, cuéntame eso. Mira, lo que quiero básicamente, básicamente, para simplificar las cosas, es lo siguiente. Mira, tendrás un papel para anotar, por favor. A ver, papel. Este voy a mi secretaria. Dísela. Capel. Van al carro, van al carro. Vamos a ver, a mi carro, porque... Sí, no sé. No, bueno. Y, a ver, yo tengo el imán a él, pues, ahí. Le ponen pegado al celular nada más. Claro, claro, claro. Sí, camarada. Sí, bien, muy chiquito. Un poco delicado, salud. ¿Es quién, tú? Sí, me sigue mi pulmón. La monía, me dio medio y me queda... Caramba, es que encima de Dima, pues, el jodio. Estoy con problemas respiratorios. Caramba, ten cuidado, porque... Así como me iba a traer mi lista al vecino, hermano de Aquino, se me acercó un día y se muestran. Es que está en mi región de confianza, que fue. Pues, desgraciadamente, que había también una muerte. Gracias. Ah, se acidentó una persona, ¿no? Sí, en mi región de confianza que tenía. Y a mí está ahí. Vamos a lo que nos interesa, porque ahí están, ¿no? O sea, no podemos avanzar ese audio y llegar al punto que nos interesa, porque si no, nos vamos... Larga la conversación. Sí, sí, sí. Por eso sería importante escuchar todo. Yo sé que en el tiempo, en la radio es... Claro, porque de lo que se habla, la primera pregunta antes de seguir adelante, eso no es Víctor Isla el que está hablando ahí. Rechazo totalmente. Ese audio no es mi voz. Quieren hacer una caricatura de un Víctor. Bueno, y si me permite rápidamente, el día sábado, dos programas en Tarapoto, Enfoques, que dirige la señora Glenda Melo, y Enjaque, que dirige el señor Ramón Amaringo, pasan este audio, donde señalan en el desarrollo del programa que el interlocutor, del supuesto señor Grunder, yo no voy a ser ligero en señalar que es el alcalde... Bueno, él se ha dicho que sí. No, permíteme terminar. Pero él ha aceptado que es su voz, ¿no? Yo hasta ahora no hay una declaración del señor Grunder, que yo estaba esperando, pero ahora yo tengo dos hipótesis al respecto. Entonces, pasan y del desarrollo del programa terminan señalando que es Víctor Isla. Y hemos revisado también que un día anterior, en la página señalaban audio revelador entre el señor Grunder, no sé si ese era él, y Víctor Isla. Yo señalo acá, señor Lucas, tajantemente, que eso sea mi voz. De tal manera que el día... Yo me encontraba en el Datén del Marañón, en San Lorenzo, el día sábado. Salí el día lunes, y en Loreto, en Urimaguas, hice mi primera conferencia, en el local de mi movimiento de Loreto está primero. Y al día siguiente, martes, hice la conferencia en San Martín, en el lugar de los hechos, y tuve la oportunidad de conversar con los señores Amaringo y Melo en su programa, y señalar de manera directa que a mí me parece poco riguroso para que hayan hecho esto, no han hecho cruce de información, porque si hubiesen hecho cruce de información se hubiesen dado cuenta que no soy yo. Y en ese sentido... ¿Pero cómo? ¿Con qué cruce de información? Mire, yo he sido un hombre público. Pero permítame concluir. En ese sentido, el día de ayer, yo a la fiscalía, acá lo tengo, he solicitado, he puesto en conocimiento de la fiscalía estos hechos, donde el audio, la conversación del audio es deleznable, ha sido una investigación, pero hay que hacer una investigación profunda. La lucha contra la corrupción tiene que ser frontal y total. Pero yo lo señalo enfáticamente, que eso no es mi voz, y por eso yo pido... Pero en todo caso, quien va a resolverlo es un peritaje, ¿no es cierto? Pero por supuesto, un peritaje de parte... Escuchemos, ya tenemos la secuencia del audio, que es la significativa, donde se habla de una transacción irregular, ¿no es cierto? A ver, escuchemos, por favor. Estoy pensando pedir nuevamente licencia, para darme un poco de tiempo a estos asuntos. Ahora, con respecto, estoy muy interesado en el tema de tu candidatura. Mira, Walter, te quiero mencionar algo. Yo te voy a disparar obras, y muy aparte de las obras que te voy a disparar, obviamente estoy dando un cierto financiamiento. Pero tú, dime ahorita, considera, ¿con qué nombres piensas trabajar las obras? Todavía no tengo nada, porque recién me estás mencionando, pero no tengo nada. Si no puedo poner las empresas, no sé. Por decir, si tienes, con las que tienes tú. Mira, ¿qué tal si lo hacemos con las empresas que yo propongo? Igual ellos van a soltar el billete. Para que tú no figuras mucho, ¿me entiendes? Simplemente, ¿sabes qué? Yo voy a decir, ¿sabes qué? Entrégale tanto. Tú nunca debes parecer, Walter. Tú lo vas a parecer cuando yo lo decido, cuando yo sea necesario. Pero lo que quiero para mañana es que hagas lo siguiente. Mira, he estado conversando con José, y José me dice que es muy... Pero normal que simplemente a una provincia se le da tanto beneficio. Entonces, tiene que ser como una especie de paquete para San Martín. Entonces, ¿te vas a contactar con el alcalde de Morales y el de la banda? ¿Ya? El de la banda, pues, no. El de la banda está trabajando con este... Con el Rolando Reate, pues, y con esos tipos. Ah, entonces no. Entonces no, puta, no, no, ni cagando. Entonces, ¿con quién puedes acercarte? O sea, con el de la banda de Chilcayo, ¿no? Ahora le pese a salir, ese cojudo. Ay, es también... Es un todo poderoso, esa caricatura, porque ofrece de todo, ¿no? Podría trabajar con Juan Juy, ¿o no? Con Juan Juy. Ya, muy bien. Bien, cítale a Juan Juy, cítale al alcalde a tu oficina, ¿me entiendes? Cítale a tu oficina, que ya obviamente va a ponerse en contacto con nosotros, ¿me entiendes? Para... Es que tiene que ser como, mira, un paquete de tres municipalidades, pues, para que bacán, soltar las horas bacán, ¿me entiendes? Ya. Bueno, Juan Juy, porque el alcalde de Juan Juy se va andando con APP, ya, y al menos por ahí podemos trabajar con él, y más adelante trabajamos para ustedes, no hay problema. Claro, mira, ahora otro tema, te pido una cosa, y vamos a hablar a calzón quitado aquí, mira. Ya, dime. Eh, Walter, cuando necesitas movimiento, necesitas, de repente, una inversión, un capital como empresario fuerte, avísame, hermano, quiero invertir, ¿me entiendes? Avísame. Ya. El tema de esto no te lo voy a hacer llegar por depósito. Tú me dices, ¿sabes qué, Víctor, puta hermano, ahí no te hay que hacer? Necesito tanto. Ya, muy bien, Walter. Pa, tú, yo te voy a decir la fecha exacta, la hora y el momento, qué persona se va a acercar a entregarte a tu persona de confianza o a ti personalmente el monto necesario, ¿me entiendes? Sí, yo tengo un fondo en Pucacaca, justamente estoy por venderlo, hay unos chinos que me quieren comprar ese fondo, porque ya he gastado mucha plata, y yo estoy tocando con mi dinero y mi empresa, y mi empresa, en este momento estoy pagando muchas categorías, y estoy un poquito ajustado. Y, bueno, en este fondo me quieren dar 21 millones, el mejor fondo que hay en la región, ¿ya? Yo quisiera salirme de ese fondo, o si no, invertir o que también, porque ahí es un fondo con bastante futuro. ¿Qué, qué, qué? Con mil hectáreas. ¿Qué podríamos hacer ahí, pues? Bueno, ellos quieren meterse en Estevia, ya, ellos quieren invertir ahí, porque ahí, yo estaba haciendo una represa, justamente, es un valle grande, que tengo todo el valle, la parte baja, y la parte de arriba es una de protección, que lo conserva una ONG, y empezarse una, había un proyecto de hacer una represa al fondo del valle que tengo. Necesitosa. Para la irrigación a todo Pucacaca, como ya hay dueños, yo, el mío, el parte, y Miguel Santiago en la parte baja, donde está su granja, y ya, el proyecto de gobierno original, ya, el... Bueno, ahí sigue el diálogo, ¿no? Sí, son 26 minutos. Ya, pero, o sea, Víctor Isla jura acá que no es su voz. No es mi voz, Nicolás. Ahora, pero el diálogo es muy fluido, la información que da sobre el fondo en Pucacaca y... Claro. Y las referencias que hace al alcalde, o sea, yo creo que es difícil que para empezar el alcalde, Grundel Liga, que no es él, ¿no? Yo tengo una... como no declara el alcalde, yo he esperado pacientemente estos días, esto salió el sábado, yo hice conferencia el lunes de Yurimagua, el martes en San Martín, estuve en los programas de los señores, estoy iniciando las acciones de querella por mi honor, mi nombre, el primer patrimonio de sobrehumano es su nombre, y ayer he presentado a la fiscalía para que la fiscalía pueda elaborar una pericia, es una pericia de voz o de audio, como me dijeron los amigos de Cuarto Poder, creo que se denomina así, entonces, para determinar mi verdad, y eso no es mi voz, pero más allá de eso, la conversación del audio, pues, es algo desresnable, ¿no? Hay que hacer una investigación profunda. Yo he esperado pacientemente que el alcalde... Pero lo que está reflejando el audio es que alguien que tiene el poder suficiente, o sea, es alguien que tiene poder para lograr que se asignen obras. Eso es lo que quiere vender. En primer lugar. En segundo lugar, es alguien que tiene recursos y que le está ofreciendo entregarle recursos. En tercer lugar, es alguien que tiene concertación previa con algunas empresas para hacer negocios y que lo ha estado haciendo ando, pero todo implica que es alguien con el poder suficiente para hacerlo. Por eso le digo, esa caricatura que se denomina Víctor ahí, tiene un propósito, evidentemente. Por eso yo tengo ahora, he esperado pacientemente que el alcalde se pronuncie, porque para mí es bien sencillo que le pregunten al alcalde. Él sabe que jamás se ha conversado telefónicamente conmigo, nunca lo han preguntado. Ya pasando sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cinco días, yo ya tengo una tesis al respecto. Primero, reafirmo que no es mi voz, estoy pidiendo el peritaje, me someto a todas las investigaciones, sé que el Parlamento va a citar, he conversado con el congresista Becerril, que es el presidente de la comisión, que se me cite de manera inmediata, lo más pronto posible, que se me avise con unas horas de anticipación y yo me voy. Lo otro es que ante la no declaración del alcalde, que es preocupante para mí ahora, yo tengo una hipótesis, posiblemente le hayan timado al alcalde, y si es así, también es grave y el alcalde... Pero es un imitador, o sea, alguien contrató un imitador para que se haga pasar por Víctor Islas y tenga esa conversación. Mira, porque ahí dice Víctor, no dice Víctor Islas, por eso yo soy de aquel que quiere que se profundice el tema de la investigación, que el Ministerio Público entra con profundidad, analice todo el desarrollo del audio, pero una prueba principal para defender mi honor es el peritaje de voz, el peritaje de audio, y que hagan el levantamiento del secreto de la comunicación, yo me hallando a todas las investigaciones. Acá está la demostración de lo que he pedido de manera directa como Víctor Islas... ¿Para el Ministerio Público no ha abierto una investigación todavía sobre esto? Desconozco, pero frente a un hecho de sanatorial debería de abrir una investigación, pero siendo así, yo ya pedí, en todo caso se acumulará, ¿no? Entonces yo lo que digo es, o lo han timado al alcalde, o que diga su verdad, pues el alcalde que salga a declarar, él sabe que jamás ha conversado conmigo, y me accionar contra los conductores de estos programas es porque afirman... Porque si acá se acredita, es que se parece mucho a la voz, Víctor, se parece mucho, en todo caso yo no soy un perito, pero... Pero por eso vamos a un perito. Se parece mucho, y se parece mucho a alguien que tiene el poder que en algún momento tuvo Víctor Isla para tomar este tipo de decisión. Pero por eso le digo, entonces cuando haces una caricatura de alguien y el objetivo es demolerlo políticamente, tienen que hacer los gestos, por eso es importante que se escuche todo el audio, y por eso es importante porque ahí se va a dar cuenta que la caricatura esta, como usted dice, hace una demostración de poder, hace una demostración de recursos, ofrece la Marina de Guerra para que... las Fuerzas Armadas en la Marina para que les ayude, ofrece la DINI, ofrece regalar una camioneta, o sea, sería bueno que le escuche todo. Bueno, pero todas esas cosas están normalmente al alcance de la gente que maneja y ha manejado el poder en el Perú, ¿no? Bueno, será de los que hagan eso. O sea, lamentablemente eso puede parecer grotesco, pero así ha sido la cosa. Mira, pero yo le puedo señalar, señor Lucas. O sea, todos esos procedimientos donde concertar con constructoras, en algunas de las cuales los funcionarios públicos están, digamos, comprometidas, o son partes, o son socios, o son propietarios encubiertos, el otorgamiento de obras a estas empresas que en algunos casos, si es que no fueran ya previamente propiedades los funcionarios, han auspiciado las campañas, ¿no es cierto? Es algo que ha ocurrido sistemáticamente, es lo que estamos viendo. Mire, yo coincido con usted que la investigación profunda al tema del audio, porque es un audio asqueroso, ¿verdad? Investigación profunda. Yo soy el más interesado, pero referente a la voz, esa caricatura no es Víctor Isla, no es mi voz, y por eso yo mismo le estoy mostrando, el día de ayer he pedido a la Fiscalía, y es más, más allá de la Fiscalía, también pediré un peritaje parte. Sé que la Comisión de Fiscalización va a citar, pido que se nos cite lo más rápido posible, porque está de por medio mi nombre y mi honor. Yo soy un hombre que tiene trayectoria política, yo fui regidor, fui vicepresidente de mi región, fui congresista de oposición en la época del presidente García, fui congresista oficialista del gobierno anterior. Claro, yo entiendo que acá hay una intención de demoler, pero por eso estamos dando la cara... ¿De demolerlo? ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con éxito... ¿Por la candidatura al gobierno regional de Loreto? Nosotros somos vecinos, José Martín. Para ir a Yurimaguas nos vamos por Tarapoto, es decir, en la práctica del aeropuerto de Tarapoto es el aeropuerto de Yurimaguas, y el puerto de Tarapoto esté en Alto Amazonas, el puerto de Nueva Reforma. Entonces, mi compromiso es esto. Acá estoy, que se haga el peritaje, que se investigue profundamente el audio. Esperemos que la alcaldía se pronuncie, es importante que la alcaldía se pronuncie. Y yo estoy accionando, estoy querellando, porque se me ha vulnerado mi honor. ¿Por qué? Porque los periodistas de Tarapoto han dicho que es usted, hayan dicho que soy yo, y en el audio dice un tal Víctor. Pero para eso está la tecnología y la ciencia. Yo creo, tú eres un hombre de experiencia, yo creo que con un peritaje de voz, de audio, lo que se denomine, se puede determinar exactamente... Bueno, luego vamos a seguir con esta historia, ¿no? Luego vamos a llamar al alcalde de Grundel y vamos a preguntar a los periodistas de Tarapoto que han hecho esa afirmación por qué lo hacen con esa convicción. Yo creo que es importante... Claro que sí es importante. Además, yo pediría acá, ojalá puedan pasarle el audio completo, y segundo, sería bueno que la prensa responsable, como debe ser, haga una secuencia, que esos hechos relatados hayan existido. Deben ser cosas que se puedan demostrar su existencia, una investigación con un poco de rigurosidad. Yo soy el más interesado. Por eso estoy dando la cara, estoy acá, ya le he relatado. Yo me encontré en el Datén en el momento, en San Lorenzo, cuando salió esto. En el domingo estuve en Yurimaguas, el lunes hice una conferencia en mi local de Loreto, está primero. El martes en la Cámara de Comercio de Tarapoto conversé con los señores periodistas Glenda Melo y el señor Amaringo, y evidentemente estoy trasladándome a Lima porque esto es un tema que hay que investigar, pero reafirmo. La voz que está ahí en ese audio no es Víctor Isla. Entiendo que quería hacer una caricatura de este personaje, por eso hay que investigar a profundidad, que intervenga la Fiscalía de la Nación, que es necesario, que intervenga el Parlamento con todo lo que puede hacer. Y para mí la prueba fundamental es el peritaje y además los que me conocen. Yo tengo, Nicolás, entrevistas de esa época, porque se señala, sería en el tiempo que yo fui presidente del Congreso. Tengo entrevistas y declaraciones que deben haber en los archivos de los medios. Antes de hacer un peritaje hasta podría comparar. Yo estoy dispuesto y me someto a todas las investigaciones y la prueba de mi decisión firme es que yo mismo he presentado ayer a la Fiscalía de San Martín, poniendo en conocimiento estos hechos y solicitando que se haga el peritaje respectivo. Tenemos que terminar, Víctor, por hoy día, pero evidentemente este tema va a seguir y que, como digo, hay que escuchar todas las versiones que hay sobre este tema. Para empezar, vamos a buscar al alcalde Grundel y a los periodistas que han hecho las afirmaciones en el sentido de que tienen la convicción de que esa voz es la suya. Me imagino que alguna otra razón tendrán para sostenerlo. No, claro, en la entrevista ya dijeron que ellos no habían afirmado, pero en el desarrollo del programa, la señora M. López saca la fotografía mía cuando estoy asumiendo la presidencia del Congreso, saco una fotografía que estoy en una entrevista. Evidentemente se está llevando a ese camino. Entonces, yo estoy acá para defender, en primer lugar, mi honor, pero rechazar los actos de corrupción y pedir una investigación profunda de estos hechos, de este audio. Y además es importante la versión del señor alcalde. Eso es sorprendente también porque que no se había podido encontrarme a mí, se puede explicar porque yo no estoy ahí, estoy en Loreto, pero que al alcalde no le hayan preguntado su versión. Estamos, Víctor, en la línea con Armando Murrieta, que es corresponsal de Exitosa en Tarapoto. Armando, muy buenos días. ¿Qué dice el alcalde Grundel de todo esto? Bueno, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Lo que pasa es que el alcalde, al día siguiente, o el día lunes, esta semana se presentó al Ministerio Público para pedir a la Fiscalía Anticorrupción que le levante las bancarias. Él no ha querido hablar con la prensa, no ha dicho ni que sí ni que no. Pero la gente que le conoce, la gente que es, y aquí es para poder que haya interactuado con él, que haya conversado con él, que le conoce siempre, dice que además hay temas que solamente él puede conocer, en referencia a su empresa, Grisa Sack, a un accidente que ha tenido uno de sus regiones en su primer periodo de gobierno, así como a las cuentas que tenía como empresario, y a una serie de cosas que se hizo en este audio, en esta conversación, que la gente tiene la plena seguridad que se trata del alcalde de la Unicuridad Provincial. Claro, la referencia, por ejemplo, al fondo esto en Pucacaca, que se lo está vendiendo unos chinos, ¿no es cierto? Claro, él manifiesta que es un fondo con mucho futuro, y todo el mundo sabe aquí que se trata en efecto de un fondo bastante extenso, que además llama su eficacia el hecho de que haya cercado perimétricamente todo este fondo, lo que significa un buen desembolso. Entonces, si él tenía deudas con los bancos, como empresarios, entonces no, digamos, coincide con condiciones prósperas empresarios para hacer el cerco perimétrico, el que es un fatal, ¿no? Un dinerario. Es decir, la situación, ¿en qué punto está con respecto al alcalde? Él explícitamente no ha reconocido que es su voz, pero ha pedido, ¿qué? ¿Que le levanten el secreto bancario o el secreto de las comunicaciones? Claro, aquí hay algunos temas que hay que precisar. Un grupo de regidores, cuatro regidores de la municipalidad, provinciales de San Martín, llegaron también hasta la Fiscalía Anticorrupción y presentaron un documento donde le piden al Fiscal Anticorrupción que investigue el audio, que por su costo sea un pericaje al audio y se pueda determinar quiénes son los que tienen esta conversación. El mismo día, un poquito antes, el mismo alcalde llega hasta la Fiscalía Anticorrupción, pero a pedir solamente, acompañado también de otros grupos de regidores que son sus instituciones nacionales, a pedir el levantamiento del secreto bancario. Al salir de la prensa le preguntó, le hicieron entrevistar, pero no dice, es difícil que no. Él no ha querido señalar si es o no es. No ha hablado en realidad de la prensa hasta este momento sobre el particular. Bueno, yo te agradezco mucho, Armando, por la información y vamos a estar a la expectativa, vamos a, por supuesto, seguir esta historia. Yo le agradezco mucho al... No, yo le agradezco, Nicolás, de verdad, permítame finalizar señalando, yo soy loretano, yo tengo el interés profundo que todo el poblador loretano puede escuchar el audio completo para que se dé cuenta de la patraña. Yo estoy acá dando la cara, me someto a todas las investigaciones, ya pedí a la Fiscalía el día de ayer, he hablado con el Presidente del Congreso, perdón, con el Presidente de la Comisión de Fiscalización, don Héctor Becerril, que si tiene bien la Comisión, citarnos de manera inmediata, solo que me den un plazo de dos horas para poder llegar inmediatamente. Uno tiene que defender su honor y su nombre, yo soy un hombre de bien y estamos trabajando con intensidad para gobernar Loreto a partir del 2019 cuando Loreto está primero y por ahí vamos a seguir trabajando. Y me encontraba en el TAT en esos momentos y muchas gracias una vez más por esta oportunidad. Muchas gracias una vez más a Víctor Isla, nos vamos a ir a la pausa. Jorge Rojas, nuestro responsable de redes sociales, se va a encargar de que el audio completo esté colgado en la web de Exitosa Noticias para que todos nuestros oyentes puedan tener acceso a esta conversación completa que se está atribuyendo al alcalde de Tarapoto, el señor Gurundel, y a Víctor Isla, ex congresista de la República. Pero será importante también que el señor Gurundel señale a decir que él sabe que nunca habló conmigo. Lo vamos a buscar y Armando Murieta lo va a encontrar, estoy seguro de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Víctor, nos vamos a la pausa. Antes, rapidísimo, mensajes de nuestros auspiciadores. Les voy a hablar de un sueño, el sueño de ofrecer la herramienta más poderosa para un hombre, la educación. La Universidad de San Martín de Porres lleva más de 55 años cumpliendo este sueño, ofreciéndote la mejor educación que te permitirá alcanzar el éxito, porque cuando amas lo que haces no te detienes hasta ser el mejor. Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Examen de admisión Lima, 16 de julio. Y tenemos otro mensaje. ¿Sabías que Royal Dynasty de Paraíso brinda el máximo nivel de comodidad generado por exclusivas capas de espuma viscoelástica que proporcionan la sensación de gravedad cero, reduciendo los puntos de presión en el cuerpo durante el descanso? Su suave tela de algodón orgánico ha sido especialmente diseñada para brindar una sensación de lujo y tersura. Royal Dynasty, un colchón de la más alta calidad que garantiza tu descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Y sobre esto, yo les voy a contar luego una historia que hay con el reglamento cuando hablemos del tema de pura vida y lo que está pasando, del tema del reglamento de rotulación de los colchones, de cómo se está tratando de hacer esfuerzos por establecer reglas claras para respetar los derechos del consumidor y cómo hay gente que quiere que esto no ocurra. De eso vamos a hablar más adelante. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos ahora con Pablo Secada, analista político. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Estamos... Yo, te soy sincero, estoy sorprendido con lo que está ocurriendo con el tema de la reforma electoral. Es decir, se comenzó con mucha viada, se le encarga a Patricia Donaire, Patricia Donaire trabaja un proyecto donde hay muchos asuntos controversiales, pero, digamos, han avanzado en un tiempo relativamente rápido. Una propuesta la llevan al Congreso y resulta que... a la Comisión de Constitución y resulta que parece que la idea que tiene Keiko de cómo deben ir las cosas es diferente, ¿no? Para hacer una reforma de ese tipo tienes que trabajar políticamente antes de ir al Congreso con la propuesta de la reforma. La propuesta de la reforma misma dejaba afuera algunas cosas. Eso no se negocia así y por el Congreso metes un Volkswagen y sale un Toyota. O sea, la van a cambiar radicalmente en el Pleno. Eso, en mi opinión, se hace de una manera totalmente diferente en que negocias la reforma a cambio de algo importante que los fujimuristas quieran. Lo único importante que los fujimuristas quieren es que suelten a Alberto. Entonces, negocias la reforma electoral... O sea, ¿tú crees que eso es lo que tendría que hacer el gobierno si quiere que avance la reforma electoral? Sí, si ya consideraron... PPK le da el indulto y déjanos hacer las cosas que necesitamos hacer. Por ejemplo, la reforma electoral. No, no es así que lo suelto y después sabemos. Es parte de una negociación en la que hay un indulto. El señor tiene que admitir las cosas que hizo, que había un grupo de gente que mataba a gente, que trabajaba para el gobierno que se llamaba el grupo Colina y todas las cosas que hizo. Tiene que salir un día así sea mentira y poner su carepalo y admitir todo lo que hizo un día y se le indulta y no puede ser candidato a nadie. Se va a su casa y puede comer churros en Manolos y hacer lo que él quiera. Y a cambio de eso se hace una reforma electoral y política de verdad. Esa es la única posibilidad de pasar una reforma electoral y política sin trabajo político en el Congreso peruano. Pero pretender pasar una reforma electoral y política porque Transparencia hizo una propuesta que recogieron parcialmente pero como decía el otro día Johnny Lescano en otro canal ya habíamos consensuado. ¿Consensuado qué? ¿Consensuado quiénes? Si no hay ni un solo partido político en el Perú. Pero si la propia Patricia Donaire está sorprendida de lo que está pasando. Cuando ayer todavía no se lograba ayer yo la entrevisté todavía no se podía recuperar de lo que le estaba pasando en su propio partido. Se acaba de enterar de que Fuerza Popular es Fuerza Popular. Claro. ¿De quién toma las decisiones realmente? Y cómo las toman y en función de qué criterios. Pero lo que yo no logro entender es lo siguiente. O sea, dicen ya no vamos a discutir la reforma más urgente es el tema de la reelección de los alcaldes. Oye, no hay reelección de alcaldes y gobernadores. No va a haber en esta próxima, ¿no es cierto? Se está hablando de que se va a permitir para la del 2022. Entonces, ¿cuál es la urgencia de que esto se ponga sobre la mesa? La reforma política no puede ser parcial, tiene que ser integral. Tú no puedes hacer... Vamos a ver lo de la reelección de los alcaldes y después vemos lo otro. Son conjuntos de incentivos que enfrentan el principal problema que tiene nuestro país y es que no tiene instituciones políticamente incluyentes. No hay un solo partido político. No hay en ningún caso un joven que sea un destacado escolar y después universitario que quiera hacer vida política y se registre en cualquier cosa a la que llamamos partido político y pueda hacer una carrera que lo termine llevando a la presidencia de la república. Pero yo creo que paralelamente o simultáneamente sí existe un interés y una participación creciente de los jóvenes en la política y una de esas expresiones son las redes sociales. Yo creo opinan y quieren ser escuchados y entran en controversias y la mayor parte de la gente que entra en los debates que se generan en las redes que a veces mueven un millón de personas ochocientos mil personas metidas en un tema. Está muy bien. Lo que te está diciendo es que nuestro país como ya sabemos se está desarrollando. Que hay diez millones menos de pobres de los que hubieran habido si no habían reformas. Que los chicos que han nacido ahora han nacido en un país estable. Que el país se está integrando. Nos quejamos con razón de la discriminación y tal pero eso no tiene nada que ver con lo que era hace cincuenta años que Lima era un pañuelo de un millón de personas y los presidentes se decidían en el Club Nacional o en el Country Club. Y así había sido cien años atrás. Eso no tiene nada que ver con lo que vimos ahora. un montón de cosas han cambiado pero mientras los partidos sean lo que son hoy día para hablar de mi partido del PPC si he capturado por una mafia de diez personas o de quince personas ninguna de las cuales debería estar libre deberían estar presos todos pero ahí están y ahí hay que pelearles en el jurado y pelearles en el Poder Judicial. Si tú dices los dirigentes deberían estar todos presos es una institución que ya perdió vigencia entonces ya no tiene sentido que esté existiendo. Así como tiene a ellos tiene a Lucero Sobrino que acaba de organizar un evento grande en un centro de federado de chicos que están metidos en política en Cusco en el que no entraba un alfiler en el auditorio. O sea lo que queremos es que ella dentro de unos años sea candidata a gobernadora regional. Pero para eso tienen que cambiar es decir porque tratemos de revisar qué es lo que tendría que ocurrir con la reforma electoral porque se habla mucho de quién financia a los partidos ¿no es cierto? Por ejemplo o se habla mucho de quiénes no podrían ser candidatos quiénes deberían ser excluidos de la actividad política pero sin embargo yo creo que además de eso e incluso más importante que eso es qué capacidad tienen por un lado los militantes de participar activamente en la vida en las decisiones y en el control es decir tú por ejemplo a mí me sorprende que haya en este momento una crisis por quienes estuvieron involucrados en la corrupción y ningún partido está haciendo un proceso interno de investigación sobre quienes ejercieron funciones de gobierno cuando les tocó y que podrían estar implicados en actos de corrupción En el nuestro estamos hace dos años enfrentando a los corruptos abiertamente ¿no? Desde la campaña del 2014 en adelante llevan tres años y eso es lo único que hacemos y recién hemos empezado a hacer acción política fuera de esta y no es una guerra de facciones es que yo no voy a vivir en paz hasta que personas que reparten sobres en el Congreso por ejemplo ¿no? que es uno de los dirigentes pepecistas este dirigentes entre comillas este esté ahí sentado ¿pero quién? si digo quién termino con un juicio por difamación o tú sabes cómo fue la transacción del Yokey Plaza ¿no? o sea yo no soy un mago porque termino con un poco del Yokey Plaza de terreno y una comisión anual eso es una de las historias o sea nunca se supo o sea alguien le compró primero le alquiló y luego le compró lo que hoy es el Yokey Plaza al Yokey Club hay una discusión sobre incluso la legitimidad de la decisión en las instancias directivas del Yokey Club porque dicen que hasta muertos participaron en esa votación o gente que ni siquiera estaba en el Perú pero aparte de eso es un patrón de comportamiento aparte de eso es increíble porque una empresa offshore cuyo propietario nadie sabe quién es fue la que compró y luego le vendió al consorcio chileno el Yokey Plaza o sea misterioso ente ¿quién lo sabe? ¿sabes quién es Warren Buffett? imagínate en sus pininos Warren Buffett era un banquero de inversión no era un inversionista y hace una transacción en la que asesora un grupo vamos a llamarlo así para que se haga de un activo y termina con una parte del terreno de ese activo y una comisión anual de varios millones de dólares Warren Buffett es un chancay de A20 al lado de este genio de las finanzas claro pero ya Pablo ¿qué cosa es lo que por eso yo digo hay una discusión sobre primero la democracia dentro de los partidos donde no puede ser que te digan que la intervención de la OMP debe ser optativa no pues no o sea y tampoco puede ser que la OMP interviene solo en el momento que hay la votación porque ya te armaron una elección de delegados trucha nos estamos quedando en anécdotas esto es una cosa integral esto es una cosa que se tiene que exponer al público la gente tiene que reconocer que con movimientos locales regionales y partidos entre comillas que se eligen al congreso estamos muertos cambia de persona a cargo del país y estamos en lo mismo pon a PPK y no puede gobernar tenía Santiago Saumala que no tiene la capacidad de PPK y es un gobierno mediocre antes estuvo Alan García el genio de la política no hizo nada la ley de carrera magisterial antes Toledo que es el colmo el señor ese y era el colmo antes de que lo eligieran y lo eligieron y todos nos chupamos el dedo cuando sabíamos perfectamente cómo era Toledo porque supuestamente era el mal menor esa es la historia de nuestra política o porque lo dejabas ahí con su Johnny Walker y gobernaban otros que Johnny Walker en el 95 Toledo sacó firmas de la fábrica de firmas de Medelius y eso lo sabemos todos y eso nos hicimos los onzos y lavamos la bandera de eso hemos hablado hay gente que bueno ahora se pone la mano en la frente indignada diciendo uy Toledo había cobrado de odres pero Toledo antes de esto había falsificado firmas y se sabía negaba la paternidad de su hija y se sabía andaba borracho todos los días y se sabía las cosas que cuentan las anécdotas que cuentan cotidianas que tenía que haber una ambulancia para prácticamente resucitar al presidente de la república para poder ir a los eventos del día siguiente que el presidente se iba en busca de prostitutas y estaba envuelto en escándalos cuando era presidente todo eso se sabía o sea eso te define moralmente a una persona pero no importa porque total es nuestro y podemos hacer con él puesto ahí en el gobierno y con su Johnny Walker bajo el brazo el gobierno lo hacen otros podemos seguir diciendo lo que quieras la DEA inclinó la elección a favor de PPK si no intervenía la DEA posiblemente Keiko fuera presidenta y no lo hizo la DEA porque sean raros lo hizo la DEA porque estaban preocupados por Joaquín Ramírez con el cual tiene un problema con su tío Fidel o sea esa es la realidad de nuestro país y nos podemos quedar en la negrita sin tres días más pero si se trata tú dices que los jóvenes porque yo creo que están esperando mensajes y respuestas y que esto ha tenido manifestaciones Julio Guzmán ha sido una manifestación los Barnecheveres han sido otra manifestación del mismo fenómeno pero se estreas contra la pared si no hay acción política si no hay se le dice a la gente claramente qué está pasando y si no hay una reforma integral no solamente electoral y política es una cosa mucho mayor o sea toda la reforma electoral y política que te dicte Dios perfecta increíble la pasas con DL integral los reglamentos son espectaculares y tal y si es teniendo narcotráfico y qué crees que van a hacer los narcotraficantes van a buscar abogados para ver la manera de meterse en esa ley pero ya digamos Pablo por algo hay que empezar yo creo que hay que empezar primero porque se eliminen las barreras para el surgimiento de nuevas organizaciones políticas porque no puede ser que te exijan más de 700 mil firmas válidas del padrón electoral para poder inscribir un partido cuando hay partidos de los 20 creo que existen en este momento que no podrían reunir ni 50 mil porque son unos cascarones y el segundo tema es que los partidos a los partidos se les debe exigir que existan realmente que no sean clubes electorales que constituyen comités para poder participar en la elección y que al día siguiente la elección desaparece o sea tienen que tener una existencia real tienen que haber instancias reales de democracia de participación y de control de los militantes o sea por esas dos cosas para empezar hay 20 cosas que hay que hacer pero lo de las firmas solamente requiere dinero tú me das a mí yo te vendo a Hitler con plata y te consigo firmas para ser el partido nacional socialista obrero peruano pero en este momento en este momento o sea por ejemplo yo sé lo que está padeciendo la gente de Julio Guzmán para juntar firmas al margen de que te guste o no te guste el candidato hay gente que simpatiza con él y que tiene derecho a participar en política y el pedirle 770 mil firmas es una barrera antidemocrática que está pretendiendo excluir a alguien de la política lo que queremos son partidos no que un pata venga el bit y se consiga dos mecenas que lo financien para ser candidato y no sea capaz de inscribirse en la jurada nacional de elecciones y después vuelva a tratar para hacerlo la segunda vez queremos un partido que cosa crees que va a pasar con Julio Guzmán si llega a la presidencia si Kuczynski que le lleva 40 años de experiencia mira lo que está haciendo o sea por Dios necesitamos partidos no un patita no capo buena onda no moradito pero finalmente que son los partidos ideas o sea una interpretación de lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en la sociedad peruana una visión histórica digamos ideológica y una propuesta hacia donde conducir los destinos del país digamos que eso es lo que debería darle vida a los partidos no es cierto es algo de esta discusión ya no deberían redefinirse los distritos electorales San Juan de Luriancho no debería meter siete congresistas tú crees que Burgos hubiera sido posible con siete congresistas crees que es posible que Burgos hubiera pervertido a siete congresistas uno solo que no quería entrar en el tráfico de tierra y las cosas que hacía Burgos uno solo se le plantaba enfrente y teníamos algún tipo de pesos y contrapesos entonces esa cosa tan importante que es cambiar los distritos electorales no estaba en la reforma electoral de Don Aire entonces insisto yo no sé si estaba o no pero por ejemplo el tema de la representación de los peruanos que viven fuera escucha me han votado cerca de 900 mil peruanos residentes en el extranjero y han votado por los congresistas de Lima los que ni conocen no es cierto porque eso se supone que es su representación mi punto es tienes que hacer un trabajo político previo Julio me parece mil veces mejor que el 95% de las personas que están en política pero eso no es un partido son un montón de chiquillos buena onda que se metieron a las redes sociales y salían por las calles vestidos de morado cuando llegues agárrate contra los narcotraficantes contra los traferos en la obra pública en las compras públicas te van a explosionar por los aires si están haciéndole un problema grave que los tiene hackeados a Fernando Zaval a Alfredo Torne gente que pesa ¿tú crees que Julio Guzmán tiene el peso a Alfredo Torne? vamos a recibir Pablo si lo permite llamadas de nuestro público estamos en el 25199 422 y en el 467 4499 muy buenos días adelante escuchamos buenos días ¿cómo está señor Lucas? le saluda Segundo Mori de Chorrillos en primer lugar coincido plenamente con tus planteamientos puesto que eres uno de los pocos periodistas que está atacando frontalmente los daños que en este momento acosan a nuestro país yo estoy escuchando yo estoy escuchando extrañamente con el respeto que se merece su entrevistado cuando nos dice que 10 millones de peruanos han salido de la pobreza realmente no sé de dónde está sacando esos datos ya que las últimas la metodología última recomendada por el Banco Mundial es a través de los índices de desarrollo humano y si aplicamos ese índice esos criterios realmente Perú estaríamos por lo menos con el 40 45% de pobres no estamos ya en este momento yo no sé con 250 soles de los programas sociales si salimos de la pobreza no lo sé amigo Lucas yo por mucho tiempo vengo residiendo en España y me da mucha pena mucha pena lo que sucede en el país allá los europeos nos están calificando como un país como un país banadero realmente no sólo por los altos índices de criminalidad que se da en este país sino también por los altos índices de corrupción que parte desde las esferas del gobierno y quienes están en el gobierno no están aquellos que han estado en estos partidos políticos tradicionales yo creo que necesitamos nueva sangre y usted amigo Lucas creo que está forjando una 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 está forjando una una sociedad nueva que es la que todos queremos ojalá que el pueblo peruano se una y una vez por todas votemos una nueva alternativa y a todos estos corruptos de cuello y corbata realmente los mandemos no solamente a piedras gordas sino más lejos a un lugar mejor muchas gracias muchas gracias hay una discusión Pablo sobre sobre cuan es decir cuánto debemos celebrar nuestros éxitos económicos porque ya el país ha tenido índices de crecimiento se supone que hay gente que ha salido de la pobreza pero de repente volteas hacia la derecha y te encuentras con una sociedad que tiene la peor una de las peores educaciones del mundo un sistema de salud de salud colapsado un poder judicial que no da más entre otras cosas por la falta de recursos que tiene un millón de expedientes que se patean de un año para el otro tienes una crisis de inseguridad ya insostenible tienes mira el tránsito en la ciudad de Lima que es una cosa tan elemental tienes una crisis de infraestructura entonces o sea la pregunta es esto no quiere decir que no hayamos progresado claro pero se hubiera muerto un niño más de cada 10 si sugiéramos como estábamos en inicio de los 90 el dato de pobreza que he citado es el dato del INE se llama pobreza monetaria el banco mundial lo sigue usando claro pero ¿sabes cuál es el otro dato que interesa de que este crecimiento favoreció de una manera desproporcionada a algunos no, eso es mentira ¿tú crees que no? totalmente mentira hubo un boom de bienestar de la gente de menores ingresos no, acá estos discursos ¿tú crees que no ha ocurrido eso? y Klein no va en el Perú está recontraprobado con el dato que quieras si no te parece la mortalidad infantil relevante entonces ya no vamos a hablar de fútbol pero otro dato relevante puede ser el tema de la desnutrición infantil o sea ¿por qué no se ha reflejado el crecimiento en estos índices? por supuesto regresamos al mismo punto porque no hay partidos políticos y porque no hay instituciones entonces cuando tú tienes que cambiar de alcalde cada cuatro años y poner a un señor o sea tú tú crees que lo único que falló acá fue la clase política no es el concepto y la manera como está planteado el proyecto económico es decir ese proyecto que inaugura con que Dios nos ayude Hurtado Miller no tenía una falla de origen la falla de origen es que nos hicieron reformas institucionales que perduraron el Indecopi era una maravilla y el Indecopi de Humala como escribía Alfredo Bullard hace unos meses en una columna te contaba la cantidad de manías que había en un sublime esa no era la función de Indecopi la función de Indecopi es promover la competencia ahora que Gloria está en el tapete a mí más me preocupa la posible abuso de posición de dominio o de Gloria al comprarle a los lecheros que este tema que ha generado un escándalo y que ni siquiera se ha pronunciado el Instituto de Defensa de la Competencia quizás sí están cumpliendo la norma técnica y que todos somos idiotas nos hemos pasado una semana llorando y sí cumplen con la norma técnica y la norma técnica es así habrá que cambiarla pero así y qué tal si así es acaban de ordenar que ya no se puede distribuir pura vida bueno porque vivimos como acaba de decir el señor en una república bananera y basta que sea un chongo mediático acá y tú mueves a las autoridades en el sentido que sea pero por supuesto que se hicieron reformas importantísimas y que pararon en el 94 en el 94 Fujimori archivó la reforma el Estado paró la concesión de Sedapal y en el 94 en adelante en los siguientes 23 años nos hemos dedicado a cambiar todo y revertir todo qué iba a haber pues una PetroPerú que te hacía la refinería talara para terminar qué se hace con la refinería talara qué se hace con un metro dos que te está costando cuatro veces más de lo que te podría costar un tren razonable para Lima o sea qué haces se hace lo que está haciendo proinversión no podemos hacer nada tenemos que seguir adelante porque ya nos comprometimos y si no nos van a hacer un juicio internacional a ver varias cosas se han levantado un peso los recursos públicos varias cosas y se levantan los recursos públicos en obra pública todos los días y nadie dice nada porque chancar a las APPs es sexy políticamente y chancar la obra pública no en Cusco hay un hospital que se llama La Lorena que no tiene médicos ni enfermeras ni personal administrativo ni equipamiento que la hizo OAS con Coco Acurio más coimeros que Odebrecht y más coimero que la mayor parte de los políticos y nadie dice nada el gobierno regional sabe que iba a ser hay un escándalo por eso pero ese no es un escándalo que tiene la décima parte de la importancia que Pura Vida o que Chinchero ¿por qué? porque en Chinchero asociaban al gobierno supuestamente o realmente con lobistas había una empresa que hace ya lobby por Cunturhuasi y una de las dueñas de la empresa es a mí el presidente entonces como ya vendieron la idea de que Xavala Torne etcétera son todos una manga de ladrones que han llevado al gobierno a robar con su cuello y su corbata había que encontrar uno que entrara en la descripción así funciona acá no sabíamos pero la Lorena como es OAS con Coco Acurio no es sexy ¿sabe lo que iba a hacer el gobierno regional del Cusco? iba a terminar la obra sin meter el equipo entonces iban a tener que romper las paredes para meter el resonador magnético bueno tenemos que terminar por hoy con la acidez de Pablo Secada eso sí es así es la realidad yo más bien yo soy súper optimista personas como Lucero Sobrino a la que mencioné antes esas son las que van a ser el país que queremos y lo que necesitamos es que ellos tengan una política distinta y nosotros de Bisagra estamos haciendo un trabajo pésimo ese cuento de los políticos tradicionales yo creo en Estados Unidos el partido republicano fue fundado hace dos siglos y el partido demócrata también y ahí están ¿qué cosa creen? que cada cuatro años se hagan dos partidos yo creo modesta aparte y no me refiero solo a mí sino a este proyecto de Radio Egitosa que lo que estamos haciendo es ayudar a que se levanten las barreras y que la gente que nunca se ha involucrado en política se involucre de una vez y sobre todo los jóvenes estamos tratando de como caterpilar empujar y levantar las barreras porque yo creo que eso va a ser el gran cambio que este país necesita que la gente que no se involucra se involucre los moraditos los pepecistas jóvenes algunos sapristas pero los sapristas tienen arriba un corcho sososo tienen a Alan García que no los va a dejar moverse un centímetro hacia ningún lado porque él decide pero los moraditos los del PPC los de la izquierda traen a los jóvenes esos son el futuro de nuestro país Pablo Secada Pablo Secada ha estado con nosotros muchas gracias continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa y vamos a hablar ahora del tema de la alimentación saludable y de todo el conflicto que se ha generado alrededor del producto denominado Pura Vida que el Inecopia acaba de resolver el día de ayer que no se puede distribuir más en el Perú están con nosotros Sara Abusaba nutricionista y la señora Ivonne Tapia que es presidenta de la coordinadora metropolitana del vaso de leche nacional del vaso de leche este tema no es nuevo ¿no es cierto Ivonne? por supuesto que no es nuevo y nos llama la atención verdaderamente que recién lo estén retomando y que muchos congresistas que antes se opusieron digamos a esta reforma del programa vaso de leche hoy día estén señalando y estén juzgando le voy a recordar que el 2008 nosotros iniciamos toda una campaña contra la leche modificada que inventó la empresa Gloria con el nombre de Bonlé en ese entonces presentamos nuestra denuncia al Congreso y la atendió la congresista Beteta donde en una sesión donde constan las actas y yo las tengo se establece con mucha claridad que esa leche no debe ser distribuida y que debe ser suspendida pero ¿por qué? porque Senan que en ese entonces tenía como directora a la doctora María Inés Griñán actual asesora principal de la ministra de salud no pudo explicar las razones por las cuales esta leche no podía digamos continuar en el programa vaso de leche y de eso yo tengo documentos ¿ustedes objetaban? objetábamos porque aquí Senan mismo había una contradicción mire este documento está dirigido a María Inés Sánchez Griñán que en ese entonces era directora general de Senan ahí con mucha claridad su profesional de su propia institución el ingeniero Hernán Ronald Lezcano le dice por lo expuesto en los puntos de vista nutricional la leche modificada no es un alimento equivalente a la leche entera y su utilización no es compatible para los objetivos nutricionales para los niños menores de 36 meses o sea ellos ya sabían que eso no podía ser desde el año 2008 ahora Sara ¿cómo es posible que esto haya estado ocurriendo? lo que pasa es que en nuestro país hay mucha desinformación de lo que son los alimentos una cosa es hablar de leche y hay que aclararlo y lo he repetido varias veces es el fluido que se obtiene únicamente de la secreción mamaria de los mamíferos del mamífero o hembra y es tal cual íntegro y este alimento si tiene un rol importante en la nutrición de los niños y en realidad en todas las etapas de la vida sin embargo cuando hablamos de leches modificadas no quiere decir que es una formulación netamente química y una cosa que necesariamente vaya a hacer daño todo depende de lo que le pongas en realidad pero si coincido con la señora en niños estamos hablando de niños menores de 36 meses pues no es lo adecuado necesariamente ahora estas leches modificadas no necesariamente no son nutritivas pueden ser nutritivas pero definitivamente no son leche no sustituyen a la leche ni tienen la equivalencia nutricional de la leche lo que ha dicho Gloria es si pero un momentito tiene 60% de leche evaporada es una bebida láctea ese es el término correcto una bebida láctea y que ojo pura vida no es la única que hay en el mercado hay muchas otras en el mercado pero que el consumidor debido a un mal etiquetado lo entiende como leche entonces uno como consumidor verdaderamente se siente engañado porque yo entiendo que lo que compro es leche cuando en realidad no lo es ahora hay una discusión sobre este tema de la leche que va más allá Arellano Marketing estaba revisando un informe no solamente hecho por ellos por lo que entiendo sino también han tomado referencias de otras instituciones lo que dicen es que uno de cada cuatro peruanos es intolerante a la lactosa el 70% de la población lo es o sea estás hablando de muchísima gente o sea ellos dicen por lo menos uno de cada cuatro después he visto otro reporte que no sé si está publicado en el mismo informe de Arellano que dice fácilmente 8 millones de peruanos son intolerantes a la lactosa entonces ¿cómo es enfrentar eso? es decir eso te lleva a la otra discusión es decir no es cierto pero no solamente es eso sino que estos productos que tienen lechos modificados muchas de ellas incluyen azúcares agregados con otras palabras con otras denominaciones que solamente un especialista de nutrición o técnicos van a poder reconocer pero el usuario no ¿y qué pasa si soy diabético y estoy tomando esas leches que además tienen azúcar? puede ser un problema para mí aquí lo que yo tendría que agregar es lo siguiente esta leche o mal llamada porque no la podemos llamar leche este lácteo en todo caso tiene dos cosas uno que llega a los sectores más populares y los sectores populares donde están los niños justamente de los sectores vulnerables son los que están alimentándose con este mal producto entre comillas porque mal llamado leche ahora no es suficiente decir y en realidad eso es una cachetada así al peruano que nos digan pues le sacamos la carita de la vaca y con eso solucionamos acá tienen que dar cuenta la ministra porque sabe y tiene conocimiento y le compete y más aún la norma técnica que se ha dado y que se quiere hacer pasar como si ya se hubiera dado no, no existe la norma técnica de análisis de este producto ¿cómo es que le han dado un registro? acá hay una cosa que me llama la atención justamente sobre ese tema me ha escrito hace un rato Gastón Acurio en el sentido de que el congresista Heresi ha presentado una ley Heresi que lo que él dice es que trata de modificar la exigencia de etiquetar advertencias y prohibir la publicidad engañosa que es justamente lo que acaba de ocurrir es decir te están vendiendo un producto como si fuera leche cuando un momentito tiene 60% de leche pero tiene otros productos por lo cual ya no es leche es como usted dice o sea no es no es lo que te están vendiendo pero hay una ley que es la ley de la alimentación saludable donde precisamente lo que se decían dos cosas la obligación de los vendedores de todo tipo de productos alimenticios de poner en la etiqueta en el rotulado exactamente lo que el producto contenía pero además agregar advertencias es decir cuidado que esto tiene mucha azúcar cuidado que esto tiene grasa saturada cuidado que esto tiene productos genéticamente modificados o como se llaman estos claro los genéticamente modificados pero también o mucho sodio o sea esas advertencias porque como tú tú dices Sara o sea uno no ha estudiado digamos nutrición ni es técnico ni tiene por qué saber para interpretar eso nombres que hay pero es bien importante que hayas mencionado la ley de alimentación saludable porque este problema que estamos viendo en el caso de la leche pura vida no es el único ejemplo hay muchísimos otros ejemplos y yo quisiera hacer referencia a los jugos de fruta envasados cuya publicidad deja entender que son hechos a base de pura fruta cuando en realidad lo máximo que contienen es un 10% de fruta y el resto es en buena medida azúcar y para que tengan una idea una cajita personal de jugo de fruta esa que le mandan muchas veces en la lonchera a los niños tiene entre 5 a 7 cucharaditas de azúcar y eso atenta contra la salud del niño porque la organización mundial de la salud nos dice el 10% de las calorías pueden ser de azúcares agregados eso es más o menos unas 10 cucharaditas y los padres dirán bueno pero yo no le doy tantas cucharaditas a mi hijo pero si ustedes empiezan a evaluar todos esos productos con esa cajita tienes entre 5 y a 7 cucharaditas fácilmente y súmale el azúcar que a veces le pones a la limonada o que le pones a la chicha o el azúcar que tiene la leche pura vida por ejemplo porque pura vida también tiene un contenido tiene demasiada azúcar es más aquí las grandes empresas se susurran en realidad en las leyes y bueno aprovechan de su poder económico como lo han venido haciendo la empresa Gloria y está demostrado el día de hoy después de ella y verdaderamente nosotros como organización estamos muy bien digamos nos sentimos de alguna manera escuchadas después de muchísimos años de años y esto o sea ustedes están hablando de un tema que ustedes plantaron hace 9 años y es más 9 años así es y todavía existen en el vaso de leche algunos lugares en el interior del país donde se está distribuyendo la leche pura vida mal llamada leche pura vida porque hay que decirle que es así es una mala leche ¿no? este y las autoridades no hacen nada ¿quién monitorea eso? o sea si es que Panamá mire a mí en realidad Panamá nos ha hecho un favor y no ahora qué vergüenza qué vergüenza o sea que nos ocurra que la gente que la justicia busca las capturan afuera que el escándalo de corrupción con la obra pública la descubrimos gracias a las confesiones de los brasileños y que el tema de pura vida aparezca por Panamá pero acá los peruanos tenemos que preguntarnos por qué nosotros somos así y tenemos que depender justamente de ciertos grupos que imponen cosas y nosotros simplemente aceptamos o sea la población tiene que decir yo no quiero esto yo tengo que aprender a leer etiquetas y exigir que me den una etiqueta sincera y además que yo la pueda entender por eso es tan importante que en el etiquetado se diga esto es alto en azúcar y yo decido si lo quiero comprar o no si yo quiero una bebida ¿pero qué es lo que falta? falta el reglamento ¿no es cierto? claro que se apruebe ese reglamento ¿no? en la parte de lo que corresponde pero yo no entiendo ¿cómo es posible que se demore tanto? tienes una ley que ya fue aprobada ¿no es cierto? en todas las instancias y que para aplicarse tiene que requiere ser reglamentada y no se reglamenta tres o cuatro años no puede ser es que acá hay dos cosas hay una norma técnica y un reglamento para la elaboración de leches y para denominarla leche o bebida láctea o derivado lácteo existe una norma técnica pero lo que no existe es una exigencia y una obligatoriedad en el etiquetado entonces la ley de alimentación saludable establecía esa obligatoriedad esa obligatoriedad y no solamente eso sino también la publicidad engañosa en los diferentes medios de comunicación que es muy importante bueno con Jaime Delgado estuvimos revisando los montones de etiquetas de productos que son engañosos pues ¿no? o sea te pone una naranja y resulta que no tiene naranja al costadito dice los que lo dicen porque seguro ni lo dice sabor artificial ¿no es cierto? pero tiene una naranjaza ahí que te hace creer en el momento que te va a dar el producto que es lo que te está llevando y además no te dice que ese producto tiene un montón de azúcar y no lo entiendes y dicho sea de paso en términos de salud si pueden ser perjudiciales para los niños en la medida que lo consuman con mucha frecuencia hoy lo que estamos observando es que una ingesta muy elevada de azúcar y frecuente en personas vulnerables puede generar adicción este azúcar extra genera obesidad y esta obesidad genera enfermedades crónicas que son para toda la vida entonces un niño que ve el dibujito y que le encanta y porque el amigo también tiene este mismo jugo o bebida azucarada o golosina rica en azúcar la va a querer y como muchas veces no tenemos conciencia de lo importante que es la nutrición en ese niño que está en crecimiento se lo damos porque así lo mantenemos tranquilos estamos con Sara Abuzabá nutricionista y con Ivonne Tapia presidenta de la coordinadora nacional del vaso de leche y vamos a recibir si lo permiten llamadas de nuestro público estamos en el 251-9422 y en el 467-4499 adelante muy buenos días escuchamos días amigo Lúcar ¿me escucha? perfectamente un gran favor aprovechando el tema que está tocando usted lo cual en realidad como dicen las expertas hace mucho tiempo que la gran población está ciega y bueno yo estoy un poquito ligado al término de la profesión sobre todo de la explotación lechera quería que haga mención también de que si bien es cierto que hacen y deshacen como engañan en otras palabras a la gente amende que es nocivo no menciona mayormente lo que son quesos y yogures porque sabemos que la producción nacional no abastece pues para tremenda cosa entonces lo artificial y negativo para la salud que pueda digamos este aportar en cuanto a conocimiento las expertas para que despertemos nosotros y el gran público ya le agradezco no así claro que importante lo que acaba de mencionar este no quiero yo alarmar a la población y nada por el estilo pero hay que saber entender las etiquetas no todo el yogur que encontramos en el mercado es necesariamente yogur porque lo voy a explicar nosotros tenemos un reglamento para codificar o clasificar que es leche que es yogur que es queso pero nuevamente con un etiquetado que no se entiende la gente compra yogur pensando que es yogur cuando en realidad dejó de ser yogur porque ahora tiene muchos agregados de azúcar tiene una cantidad de saborizantes y una serie de cosas es el mismo caso es el mismo caso pero no se levanta si ustedes quieren comprar un yogur por favor compren yogur natural que hay en absolutamente todas las marcas pero también las diferentes marcas además de yogur podríamos decir que tienen un pseudo yogur pero la gente lo compra pensando que es yogur pero eso una vez más nos lleva a la obligación que deberían tener las marcas de etiquetar adecuadamente y darle información así es mira acá no pasa solo con la alimentación antes de ir con Judy lo que dice la gente en las redes me acaba de escribir Christian Bustos que no perdón Guillermo Ackerman que maneja el tema de marketing de paraíso que no lo digo porque soy un auspiciador de este programa sino fíjense dice que ellos han estado peleando porque se establezca un reglamento de rotulado de colchones es decir porque no es solamente en la alimentación entonces que cosa debería decir un colchón el nombre del fabricante el país en que ha sido fabricado la condición del producto los materiales que se han usado predominantemente las dimensiones los materiales totales que incluye y materiales prohibidos que no están es decir no puedes meterle a un colchón puedes toallas higiénicas pañales es decir que es lamentablemente lo que está ocurriendo entonces ¿qué es lo que pasa? se discute esto con el Ministerio de la Producción pero cuando llega al Ministerio de Economía observan el reglamento dicen no, no, no no se puede poner ese rotulado a los colchones ¿sabes por qué? porque según la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional Competencia y Productividad ese rotulado podría ser una barrera para el comercio o sea ¿cómo va a ser una barrera para el comercio si lo que estás haciendo es proteger el interés del consumidor? o sea a lo que quiero ir con esto es que te pasa con la comida te pasa con todo con todo Judy ¿qué dice la gente en las redes? ¿estás lista o no? estamos listos con Judy Rodríguez la somos sorprendidos cuéntanos ¿qué dice la gente en las redes? ¿cómo estás Nicolás? bueno te cuento nuestra pregunta en éxito si Indicopi ordena parar la comercialización de Pura Vida ¿qué opina? nuestros seguidores nos dicen por ejemplo Johan comenta deben hacerle juicio para recuperar lo que el Estado ha sido estafado en los últimos programas sociales con esa leche que mal alimenta a los niños pero eso todavía va a estar en investigación ¿verdad? si la leche de los programas sociales es la que se está poniendo en evidencia en esta ocasión ¿verdad? por otro lado Edson Medina nos dice opino que todas las autoridades de Indicopi deberían estar fuera por incompetentes espero que así sea Antonio nos dice era lo mínimo que tenía que hacer Indicopi además ¿cómo van a mandar a una abogada cuando el director después tuvo que llegar a la comisión de defensa del consumidor cuando todo el mundo pedía su cabeza? ¿no? por otro lado Edu Sarr nos dice una acción muy buena de parte de Indicopi y esperemos que no hayan más trabas por otro lado Yuli nos dice deberían haber empezado comparar la comercialización y luego con las investigaciones sanciones y multas para esta empresa que ha estafado Diana nos dice la seguiré comparando dice o comprando comprando creo pero escribe ella comparando porque los postres dice que salen buenazos con este tipo de leche o producto lácteo como nos han hecho caer en cuenta pues nuestras invitadas de hoy es un producto lácteo más no leche y por último Brian nos dice buen comienzo se debe evaluar todo de canto dice que se reglamente la ley y si alguna vez en nuestra historia se debe gobernar para el pueblo desde las comisiones encargadas adelante mesa de conducción muchas gracias Judy bueno la gente está muy molesta por esto porque tiene que ver además con un asunto tan importante es decir no es que es un derecho a la información es el derecho a saber que es lo que nos estamos metiendo en la boca exactamente y dicho sea de paso vale a decir que las bebidas lácteas que no son leche no necesariamente pensemos que es algo que va a hacer daño a la salud es simplemente un alimento que también aporta nutrientes pero es menos nutritivo pero lo sabremos si es más o menos dependiendo de qué ingredientes tiene y cuánto tiene porque de pronto tiene mucho aditivo y no lo sabemos claro pero eso es bien importante porque es decir no estamos o sea lo primero que estamos diciendo es que la información no puede ser engañosa exacto o sea leche es leche un producto que tiene leche es otra cosa no es cierto es un producto lácteo pero no es leche así es lo segundo es que es importante saber qué contiene porque ese contenido puede ser dañino si tú estás tomando mucha azúcar si tú eres intolerante a la lactosa que es una cosa que me parece tan importante esto de la intolerancia a la lactosa porque si estas cifras son ciertas es más un amigo chino me decía el otro día ustedes no saben todos los de chinos que tienen en la sangre los peruanos y una de las pruebas que tienen muchos de chinos es la intolerancia a la lactosa me decía es una de las huellas de la presencia china pero como yo vuelvo a decir nosotros trabajamos con los niños y con los sectores digamos más vulnerables y aquí quienes han sido afectados son esos niños son esas madres son esos ancianos son esa gente que también sufre de tuberculosis que sin embargo ha estado comprando este tipo de leche porque era más barata y a pesar de que es más barata y esa leche no sé cuánto más barata será porque de todo el valor de la leche el 40% se lleva la lata o sea cuánto está en el producto es una inversión y la empresa Gloria tiene enlatadora tiene elabora la leche o sea ¿qué conclusión sacamos de todo esto? lo primero es lo de la ley de la alimentación ¿no es cierto? que el reglamento tiene que salir de una vez y que la obligatoriedad de las empresas a rotular adecuadamente sus productos y el contenido y el segundo lo hablo de las advertencias es decir esas advertencias tienen que ser muy claras ¿no? o sea este etiquetado marca una obligatoriedad de decir qué cosa es este producto y qué cosa tiene este producto pero de ahí viene la segunda parte y probablemente más importante que la gente entienda qué es lo que me están diciendo porque hay muchos nombres técnicos de diferentes ingredientes y el consumidor no los entiende uno de ellos maltodextrina que es azúcar entonces tiene que darme una etiqueta a la cual yo consumidor tengo que entenderla ¿no? eso por un lado y por otro lado yo rescato mucho lo que comenta si bien es cierto la leche pura vida tiene un valor nutricional no quiere decir que no sirva que me va a hacer daño necesariamente tiene un valor nutricional no es leche pero probablemente sí tenga lactosa y ese puede ser el motivo por el cual muchos niños luego rechazan ese alimento en las mismas casas ¿verdad? cuando una madre confía en que quiere darle leche porque va a contribuir con su nutrición y le está dando otra cosa ¿no? no, pero además yo creo que este tema de la intolerancia a la lactosa porque incluso había un conflicto en Indecopi que es otro tema del que recién nos enteramos porque cuando sale lo de Panamá nos enteramos que hay una sanción desde el 2012 por este tema de pura vida y que había otro incidente con respecto a la leche deslactosada que no era deslactosada como se decía y en varias marcas es decir que le estabas dando un producto con lactosa a gente que estaba comprando algo que pensaba que no tenía lactosa entonces inevitablemente porque es muy sensible la gente o sea produce malestar esta especie de agriedad flatulencia estimamos que el 70% de peruanos tiene intolerancia a la lactosa y esa intolerancia a la lactosa es adquirida es secundaria aparece a lo largo de la vida sobre todo cuando las personas dejan el hábito de los lácteos y luego aparece este problema la lactosa es el azúcar de la leche y hay personas que no la digieren entonces ¿qué ocurre con la persona? hay desde casos leves hasta casos muy severos algunas personas se nos van en diarreas algunas personas tienen avalonamiento malestar náuseas y eso afecta el rendimiento de la persona si es un niño está tan fastidiado que eso lo distrae no estudia bien si es un adulto también afecta tu rendimiento y el mismo malestar no es una enfermedad pero si es un trastorno digestivo que se puede evitar ¿no? bueno yo les agradezco muchísimo por estar con nosotros el día de hoy si Ivonne Lucas solamente para nuevamente repetir acá quien tiene que dar cara y quien tiene que explicar es la ministra para nosotros la ministra de la salud no ellas porque ella tiene a su lado a una persona que ha estado en el Senan que es Marinés Viñán que justamente desde el 2008 que nosotros pusimos la denuncia debían de haber hecho ya digamos todas las correcciones debidas y deberían de haber tomado en cuenta eso y otra cosa ya es un encargo de las compañeras de independencia que la leche no está siendo distribuida como debe ser el alcalde distribuye cada 15 días a pesar de que le llegue el presupuesto en el momento que corresponde muchísimas gracias por esta gracias a ustedes por estar acá y vamos por supuesto a seguir con este tema y yo voy a decir algo que no se dice normalmente en los medios la industria de la alimentación es una de las principales auspiciadoras de la televisión de los medios de comunicación y tienen un poder enorme y plantear este tema muchas veces en alguna gente produce temor si nos metemos con este tema nos van a quitar los auspicios pero yo creo que el interés nuestro como comunicadores responsables tiene que ser en primer lugar el interés de la gente y en este caso el de la salud de la gente y el derecho de la gente a ser adecuadamente informada y la industria tiene que aceptar que hay reglas que hay que cumplir que hay reglas que hay que cumplir y no sé cuál es el precio que se paga por esto pero lo pagaremos pues lo pagaremos muchas gracias a Sara Busavá nutricionista por estar con nosotros y Ivonne Tapia presidente de la coordinadora nacional de los comités del vaso de leche por estar con nosotros vamos a la pausa regresamos con más esto es exitosa 95.5 de la FM volvemos continuamos con Nicolás Lúcar en exitosa y vamos a conversar ahora sobre lo que está ocurriendo en el sector de salud en términos reales porque se habla mucho de la salud pero una manera de entender lo que está ocurriendo es lo que está pasando con los trabajadores de todos los niveles y sectores del sector salud está con nosotros Dayana Montesinos ella es secretaria general de los trabajadores contratados de la región Arequipa ¿cuántos son ustedes y cuál es su condición laboral? bueno nosotros somos alrededor de 400 trabajadores excluidos del nombramiento ¿por qué digo excluidos? porque nosotros nos asiste el derecho tenemos el vínculo laboral pero al 13 de septiembre del 2013 éramos servicios no personales en entrada en vigencia la 1153 nos desconocen y no entramos al nombramiento pese a que los nombramientos anteriores acogía a todos los regímenes laborales el ser servicios no personales nos excluye pero nosotros servicios no personales quiere decir por recibo por honorario que ni siquiera están en el CAS ni siquiera estamos en el CAS que ya el CAS es un sistema que excluye una serie es increíble que esto pase en el sector público nosotros hemos estado hemos trabajado subordinados bajo un horario firmamos un horario de entrada un horario de salida no hemos tenido beneficios no hemos tenido por ejemplo usted Dayana ¿cuánto tiempo trabaja? yo trabajo en el sector bajo este régimen ocho años vengo trabajando y he sido excluida yo del nombramiento por encontrarme en ese régimen laboral y mis compañeros también han sido excluidos por esta situación debido a que porque se supone que en el año 2009 aparece el régimen CAS y en su cuarta disposición complementaria dice que se regule ¿no? pásese a los trabajadores o regule el ESO y está prohibido ese tipo de contratación pero ¿qué pasa? nuestras autoridades o los gerentes de ese tiempo no nos migraron a nosotros a partir del 2009 al régimen CAS claro pero lo increíble es que digamos si esto ocurriera en el sector privado interviene en el ministerio de trabajo y los reconoce como trabajadores porque el requisito creo que es de tener un vínculo permanente de trabajar a exclusividad o o trabajar no sé qué cantidad de horas y ¿no es cierto? exacto y tener una determinada cantidad de tiempo creo que mínimo es tres meses o no sé cuánto nosotros pero digamos si ustedes fueran trabajadores del sector privado intervendría el ministerio de trabajo y haría velar sus derechos pero el ministerio de trabajo ¿qué dice sobre esto? nosotros pertenecemos a los CLAS en Arequipa ¿qué pasa? ya ha habido denuncias ha habido despidos y por jurisprudencia se supone que todos ganaríamos pero ¿qué pasa? nosotros justamente la gobernadora regional emite una ordenanza que es la 287 en reivindicación sindical cuando ella todavía se encontraba como consejera regional donde reconoce a los 500 trabajadores por servicio no personales que existían en la región ¿ya? pero de todas maneras ahorita nosotros nos estamos viendo perjudicados ¿por qué le digo? porque con los recortes de presupuesto del CIS está habiendo despidos y está habiendo reducción de sueldos ahora si nosotros como servicio no personal ganábamos menos del mínimo vital imagínense ahora cómo estamos en qué situaciones porque la mayoría ha migrado a 728 se les ha regulado en base a esa ordenanza porque mandaron documentos pero es que resulta difícil entender o sea hay trabajadores que es la condición que deberían tener todos ¿no es cierto? que son trabajadores nombrados que tienen años una persona que trabaja nueve años en un lugar ya debería ser o ocho años debería ser una persona nombrada pero no son hay en el medio un sistema que es el 728 ¿qué cosa es exactamente el 728? o sea no eres nombrado ¿no es cierto? no eres nombrado pertenece al decreto legislativo 728 tienes beneficio de seguro ¿ya? muchos de nosotros tenemos ICTS pero en el caso de los contratados por ejemplo muchos han aceptado el régimen 728 pero a tiempo parcial pese a que han trabajado tantos años todo por estar reconocidos ante el sector porque nosotros éramos SNP éramos trabajadores del subsuelo no reconocidos ¿no? y lo peor de todo ganando sueldos ínfimos por debajo del mínimo vital y de ahí hay el CAS ¿no es cierto? que es un sistema que está por debajo del 728 aparentemente ¿ya? porque en mire por ejemplo a nosotros como SNP que nos excluyen del nombramiento al pasar a 728 nosotros creíamos que nos iban a considerar en el nombramiento del 2014 ¿ya? pero en realidad no nos han considerado porque el corte es al 13 de septiembre del 2013 es más le puedo decir que hay CAS que se han nombrado con dos años nosotros que teníamos en ese tiempo cinco años claro pero lo increíble es que tienes 728 tienes CAS y tienes además trabajadores que emiten recibos por honorario en el sector salud o sea es una cosa y eso ocurre en todo el aparato del Estado ¿no? mire nosotros hemos diferenciado en cuatro departamentos que venimos coordinando con ellos es Piura que está ahorita en una situación pésima y tienen trabajadores por servicio no personales y son alrededor de 400 trabajadores hemos identificado en Puno que son alrededor de 40 trabajadores y en Cusco que alrededor de 20 trabajadores Arequipa tiene 389 según el último censo pero es una gruesa una cantidad gruesa ¿no? nosotros estamos pidiendo a la ministra y hemos emitido bastantes documentos a la ministra para que modifique el marco normativo del nombramiento porque la ley de presupuesto no nos excluye lo que nos excluye son la interpretación restrictiva de los lineamientos que ellos han planteado pero que los excluyen de los derechos como por ejemplo jubilación ¿no es cierto? no, los excluyen al proceso ingresar al proceso de nombramiento y ser parte de la 276 ¿no? ¿qué cosa? no podemos entonces pero ahora el problema es que yo no entiendo es el siguiente o sea si uno pretende porque se ha hablado de la reforma al sistema de salud de la ley servir ¿no es cierto? y la necesidad de no solamente profesionalizar el servicio público es decir que esté la gente que trabaja en las diferentes instancias del aparato del Estado que sea la más calificada sino gente que tenga un régimen laboral estable y lo que tienes en este momento después de no sé cuántos años de inicio de la reforma de servir tienes cuatro regímenes laborales distintos exacto y lo peor de todo es que este es un problema social porque imagínese los trabajadores ahorita estamos en una inestabilidad el CIS ha recortado el presupuesto y es más ellos lo que norman es que no está para el pago de personal solamente ellos reconocen el pago de servicios entonces ¿con qué van a pagar a los trabajadores de los CLAS ahora si no hay plata en los CLAS el CLAS antes disponía el dinero del CIS para pagarnos el CLAS es un comité de asociación locales de salud son comités ya que por la ley de congestión la 2940 trabajan con el Ministerio de Salud y con el bueno con el Ministerio de Salud ¿y cuál es la propuesta del Ministerio de Salud para resolver el problema de la situación porque esto debería ser digamos una de las prioridades ¿no es cierto? o sea cualquier plan de reforma de la organización porque se está hablando de la emergencia del sector salud ya entonces para salir de esta situación y mejorar la atención a los pacientes optimizar los servicios etcétera necesita resolver el problema de con qué gente lo vas a hacer exacto y en qué condiciones están los trabajadores los médicos las enfermeras los tecnólogos médicos ¿no es cierto? pero ¿sabe qué pasa? nosotros hemos emitido documentos al Ministerio de Salud y ¿qué nos responde? que el gobierno regional es autónomo y puede emitir una norma pero también a la fecha no tenemos una respuesta clara porque ellos como ejecutivo la ministra puede plantear un proyecto de ley en este caso nosotros tenemos un proyecto de ley en el congreso que es el 012-2016 que es una moción del doctor segundo Tapia pero que hasta la fecha la ministra no se ha pronunciado es más han pedido y está este proyecto en la comisión de presupuesto y le han pedido la opinión técnica al gobierno regional y ha mandado favorable pero nosotros no sabemos hasta la actualidad qué va a ser de nosotros ayer estuvimos en el Ministerio de Salud y nos dicen que lo están evaluando que están estudiando pero no tenemos una respuesta clara yo digo cuántos años más tenemos que esperar para ser nombrados ¿qué va a pasar con nosotros? nos van a despedir de los CLAS y yo le diría por ejemplo los trabajadores están siendo mal pagados acá hay una trabajadora que le acaban de pasar ese servicio ganaba 350 350 soles al mes y qué función cumplía este es su contrato de locación de servicios ella hace guardianía toda la noche hace limpieza del establecimiento y le pagaban 350 recién le acaban de emigrar hace dos meses al decreto legislativo 728 y le han aumentado 100 soles 450 soles entonces imagínense cuán explotados están y usted Dayana qué profesión tiene yo soy cirujano dentista yo trabajo hace ocho años en la micro por la ampliación y porque no hay dinero nos han recortado los turnos y a mí me dan 13 turnos entonces imagínense me pagan 390 420 soles mensuales mensuales entonces con eso uno no vive ¿y cuántos años ha estudiado usted? yo he estudiado seis años yo estoy en la universidad de Puno todavía son seis años que he estudiado entonces imagínense en qué situaciones estamos a veces uno ya se queda porque ya ha dado tantos años al ministerio de salud y con la esperanza de ser nombrados entonces es un problema social definitivamente o sea yo esperamos que solucionen esto hemos estado viniendo y entregando documentos al MEF al ministerio de salud a la NGR también a los gobernadores regionales porque nos dieron esa ruta de trabajo para que nos puedan ayudar y nuestra gobernadora también nos puede apoyar nuestra gobernadora regional en el consejo regional de Arequipa se ha aprobado un proyecto ley regional para el nombramiento pero no sabemos cuál es la vía o el trámite porque quien tiene que aprobar es el ministerio de salud claro pero a mí cuando yo lo escucho Dayana ¿sabes lo que me produce indignación? me imagino la escena del señor Barata reunido con algún ministro y con algún socio peruano diciendo ¿y qué obra nos hacemos hermanito? a ver hagamos pues la interoceánica del sur ¿cuánto cuesta? 800 no ponle 4000 o sea pero no es prioritario no importa tú dale nomás y a ver hagámonos un metro ¿y a cuánto cuesta el metro? bueno los japoneses dicen que puede costar 1200 no ponle 6000 entonces o sea no puede ser que sea manejado o sea no puede ser que haya una odontóloga que está sirviendo a la gente en Arequipa ganando 400 soles y no voy a decir y no voy a decir el adjetivo que me provoca pero hay gente que se está robando en carretilla el dinero en el Perú como en algún momento dijo este exfuncionario aprista Cuba ¿no? exacto imagínense imagínense o sea yo que soy profesional exitosa he estudiado tantos años todavía yo como profesional me puedo defender claro porque puede dar digamos atenciones privadas ¿no es cierto? pero imagínense el personal que depende de la institución el personal de limpieza el personal de guardianía las asistentes sociales ¿no? que tienen que siempre trabajar bajo la dependencia de una institución las enfermeras ¿no? entonces hay muchas situaciones que definitivamente son es un maltrato pero esto es pero es insostenible claro definitivamente y mire como nos han maltratado tantos años ¿no? porque yo le estoy hablando que tengo 8 años hay trabajadores que tienen 13, 14, 15 años en los nombramientos anteriores cogían pues todos los regímenes imagínense que nosotros somos 393 excluidos del nombramiento y ha habido irresponsabilidad de nuestros gerentes porque han contratado nuevos trabajadores y ahora ya somos 737 trabajadores en Arequipa entonces el CIS definitivamente ya ha negado el pago y con qué se va a solventar estos trabajadores ¿no? bueno yo espero Dayana que su participación el día de hoy sirva para abrir los ojos en las autoridades correspondientes ¿no? no puede ser que esta situación se siga manteniendo y no puede ser que la respuesta que nos den es ninguna porque en realidad no hay respuesta ¿no? no hay respuestas o sea uno ve a la ministra yendo, viniendo caminando toda seria con el señor fruncido ¿no? y hablando de la crisis pero escúcheme estos son los problemas que hay que resolver y tendría que haber una estrategia un plan y que esto va a implicar meter la mano en la caja del Estado pero por supuesto o sea no puedes tener trabajadores en esas condiciones y pretender darle a la gente un servicio adecuado de salud yo espero sinceramente Dayana que esto sirva ha estado con nosotros Dayana Montesinos secretaria general de los contratados de salud de Arequipa muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias más bien por darnos un espacio en esta prestigiosa radio y le agradecemos bastante porque definitivamente usted se identificando con los problemas sociales y laborales que nosotros venimos siendo afectados en el sector salud y no solo a nivel regional o a nivel de Arequipa sino a nivel nacional definitivamente estamos siendo vulnerados en todos los aspectos y no solo nosotros también nuestros pacientes porque al no haber no priorizar los recursos humanos con que se va a atender a la población muchas gracias Dayana por estar con nosotros muy gentil antes de seguir adelante tenemos una mención de nuestro auspiciador sabías que el Royal Dynasty de Paraíso brinda el máximo nivel de comodidad generado por exclusivas capas de espuma viscoelástica que proporcionan la sensación de gravedad cero reduciendo los puntos de presión en el cuerpo durante el descanso su suave tela de algodón orgánico ha sido especialmente diseñada para brindar una sensación de lujo y tersura Royal Dynasty un colchón de la más alta calidad que garantiza tu descanso para una vida saludable Paraíso 50 años soñando contigo nos vamos para Chiclayo señora productora o no Sandro Chambergo está en Chiclayo lo escuchamos adelante por favor Buenos días información en vivo el tercer juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque dispuso la prisión preventiva por nueve meses contra Alfredo Aldana Balcayán José González Cruz Braimer More García Juan Ugaz Ramos e Isaac Yatas Torrejón presuntos integrantes de la banda de robacazas los hechuceros del nueve de octubre además ordenó la prisión preventiva por el mismo periodo contra Aldana Bancayán González Cruz y More García por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego en agravio del estado el juez Víctor Torres Sánchez ha decidido esta situación tras evaluar los lo expuesto por el Ministerio Público en estos momentos ellos son trasladados al penal de Chiclayo bajo estrictas medidas de seguridad en Chiclayo Sandro Chamberbo exitosa noticia gracias Sandro y está con nosotros ahora don Manuel Rosa Manuel Nicolás ¿cómo estás? muy buenos días ¿qué tal? ¿qué traes? ¿qué traes? bueno allá la bronca de la mañana en el Congreso por el tema de la elección del presidente de la comisión de ética Mulder y Lescano se han ido de boca los dos bueno como siempre ¿no? pero ya es parte del folclor del Congreso distraídos cuando hay toda esta cosa que deberías concentrar deberías concentrarte todo este tema de lo que has estado tocando en los últimos minutos que es esto de ya no sabemos quién nos dice la verdad y quién no nos dice la verdad con los productos que se compran concentrados deberían estar en el tema de la reforma electoral concentrados deberían estar en la reforma del poder judicial concentrados deberían estar en la nueva visión que hay que darle al tema de la descentralización que estamos viendo que hace hueco por todos lados concentrados deberían andar en el tema de la seguridad ciudadana concentrados deberían estar en qué hacemos con el tema de la salud ya andan peleando por ridiculeces si uno dice este es congresista de qué país o sea de qué país son congresistas que tienen tiempo para pelearse o para bueno para irse de boca o para perder o en lo que fuere cuando el Perú está clamando cosas como estas que son urgentes respuesta es urgente esto de la salud a mí o sea escuchas a una odontóloga que tiene ocho años trabajando para el sector público para la salud de los peruanos sobre todo los más pobres gana 400 soles al mes o sea o tienes una trabajadora que se amanece limpiando los centros de salud los hospitales y gana 350 soles mensuales o sea ¿cómo vas a arreglar la salud pública? y en un sector en un sector que pasa en la habitación pero que tiene como dos extremos trabajadores que no tienen derecho a nada y trabajadores que tienen derecho a todo o sea los intocables que porque están en la norma tal que no sé la 278 la 726 eso es que no se puede tocar que son los que están sindicalizados que a veces hacen lo que quieren que en regiones manejan nombres de directores en regiones definen quién es el gerente en regiones definen quién es el jefe de logística en regiones te paran hospitales para definir por ejemplo cargos públicos o sea eso te habla de un desorden impresionante en la habitación pública igual ahora que acabas de conversar con la señora y te dice que está en este sistema famoso de locación que no es nada que no eres nadie eres un tercero para el sector un recibo por honorario y un recibo que emite alguien que por supuesto no forma parte del sector pero además es absurdo porque o sea el ministerio de trabajo está dando una batalla en las empresas privadas por desaparecer el sistema del recibo por honorarios no es cierto y es un sistema que se promueve permanentemente en el sector público es absurdo como el estado o sea la pregunta es por qué el ministerio de trabajo no interviene en esto porque sería el estado peruano contra el estado peruano no puede la norma le impide definitivamente no le impide y ayer conversaba yo también con una trabajadora del instituto nacional de salud del niño que entraba en par hoy y me decían los mismos son 3 mil trabajadores de los 3 mil trabajadores menos de 600 son los sindicalizados el resto que ah no tengo o sea 600 niñas de derechos el resto no tienen ahora y ahí se abre el otro tema por qué porque en ese bloque de los trabajadores que entran por locación o los trabajadores que entran por el famoso CAS es el margen que tiene muchas veces la autoridad para poner a quien le da la gana también y entonces te meten unos bultos impresionantes en lo que significa gasto corriente es decir pago de planilla que uno no sabe cómo se puede manejar para el resto que debería ser un hospital o una institución pública municipio o gobierno regional o sea hay tantas cosas que debería concentrar no deberían tener tiempo absolutamente para nada sino para resolver los problemas del país desde el ejecutivo y desde el legislativo ¿no? ahora ayer yo no sé qué juicio tienes pero ayer estuve que no hemos tratado el tema hoy día deberíamos tratarlo mañana ¿no? el caso de Félix Moreno no sé si ya salió en libertad pero ahora en la tarde sale ahora en la tarde sale ahora en la tarde sale porque han cambiado la prisión preventiva por una comparecencia restringida o sea no puede salir del país tiene reglas de conducta tiene que presentarse no sé si una vez a la semana una vez al mes al juzgado y ahorita acaban de darle orden de búsqueda nacional e internacional a Cleber Meléndez a Cleber Meléndez al gobernador de Pasco al que hace un par de meses el Poder Judicial le sacó o menos o menos o menos sí hace unas semanas le sacó y el mismo Poder Judicial ahora le dice no entra claro ahora hay una cosa que uno no sabe a qué atenerse claro pero el problema es que ayer discutía con un abogado sobre esto y me argumentaba de que en el Perú hay un exceso con el tema de las prisiones preventivas o sea lo que yo creo que es un exceso de abogados claro no no pero lo que me decía es ¿cómo es posible que tú tengas procesos yo por ejemplo me llamó mucho la atención en Brasil en noviembre del año pasado creo que fue o del anteaño perdí la cuenta exacta de las fechas dictan la prisión preventiva contra el presidente Petrobras me parece que era en noviembre en febrero estaba sentenciado sentenciado a 18 17 años de cárcel es decir no es que te dan prisión preventiva 18 meses y ahí piden ampliación por 18 meses o sea ¿por qué el juicio tiene que durar tanto? pero te acuerdas porque salió la prisión preventiva también o sea ¿en qué circunstancias sale la prisión preventiva? la prisión preventiva fue una válvula de escape precisamente por lo que acabas de decir o sea los procesos empezaban con esta famosa en el código anterior con esta famosa de inicio de proceso y se demoraba 6, 8, 9, 10 y no pagaban nada la pregunta es ¿por qué demoran tanto los procesos? ¿por qué César Álvarez por ejemplo no está sentenciado? ¿por qué no está sentenciado por ejemplo Iván Vázquez? ¿por qué no? o sea no entiendo no entiendo ¿por qué un juicio tiene que durar 2, 3, 4 años? 3 años y medio 3 años y medio este grupo de periodistas que estaban vinculados al tema de la República pidieron un recurso de amparo para el asunto este de la concentración de medios con la República 3 años y medio un recurso de amparo ni siquiera en primera instancia se define acaban de ponerlo ayer para el 14 de julio me parece 3 años y medio tú le preguntas al juez ¿cómo un recurso de amparo que es una medida que debería ser inmediata rápida ponle pues 20 días 25 te dura 3 años y medio no hay forma ahora pregúntate ¿cómo hacen los trabajadores de Tumán a quienes en Chiclado le dan toda la razón del mundo a Oviedo y los trabajadores tienen que ir a Cajamarca o a Jaén para decirle una cosa diferente ¿o cómo hace el Poder Judicial para que aquí la Contraloría General de la República sancione en primera y en segunda instancia a 12 trabajadores del gobierno regional del Callao y le sancione administrativamente suspendiéndole derechos para que ejerzan cargo público y se van hasta órganos órganos y en órganos consiguen un recurso de amparo que le manda al diablo todo lo que es la Contraloría ¿qué hacemos? pensamos un poco en el fútbol para relajar mejor fútbol ¿quién gana hoy día? juega en Trujillo la selección peruana con la de Paraguay yo voy para Perú yo voy para Perú de hecho yo voy para Perú ¿quién va para Paraguay? a ver vamos acá tenemos dos papéros ¿quién va para Paraguay? nadie apuesta abierta nadie se atreve ¿apuesta? que Philly va a apostar a Paraguay ¿cómo no me han dicho antes? Philly sí te apuesta para cualquiera que no sea Perú bueno Manuel bien Nicolás un gusto conversar contigo yo me voy me despido hasta mañana y yo me quedo muy buenas tardes ¡Gracias!